Música Gente linda de Catriel Gracias por invitarnos Acá estaremos Con los siguientes combates Los agradecimientos Al sindicato de petroleros Gas privado Río Negro, Neuquén y La Pampa Municipalidad de Catriel Diosco, Isla de los Estados Clínica Catriel De Sergio Brits Gracias doctor Clínica Perón Que nos prestó el servicio de ambulancias Verdulería a las 400 viviendas A la Maitena Salón de Eventos Y a toda la gente linda que vino hoy Gracias por estar acá Julián del Gitano Miranda Con Deni Rebollero Fuerte el aplauso por favor Coge guante Coge guante Un y do ahí Eso, dale dale ¡Eso! ¡Pone el dos! ¡Pone el dos ganchos! ¡Pone el dos ganchos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Cubriste! ¡Cubriste! ¡Levantá la guardia! ¡Dale! ¡Entrá! ¡Entrá ahí! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Cubriendo el dos! ¡Eso! ¡Dale! ¡Caminá por el costado! ¡Caminá! ¡Caminá por el costado! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahora de nuevo! ¡Dale! ¡Arrimata! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arrimate otra vez! ¡Para sentir el tenis con tal! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dale! ¡Eso! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Uno y dos! ¡Eso! ¡No hace! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Eso! 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 ¡Bien! 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 ¡M��! ¡Atra vez! ¡Uno y dos! ¡Va! ¡Uno y dos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Va! ¡Eso! ¡Bien! ¡Dale! ¡Eso! Ahora, dale, eso, ahí, ahí Dale, dale, usá los ganchos ahí, ganchos Eso Se paró Sigue, dale, dale, dale ¿Está bien? Dale, dale, dale Arriba, abajo también Eso, ahí, va, va 50,000,90,90 ¿Vale? ¡Vale!